Sígueme y te sigo, mami, que para rumba que nos cojamos Bebiendo nos olvidamos, que merda amores nos han causado Sígueme y te sigo, mami, que para rumba que nos cojamos Bebiendo nos olvidamos Baby, tú siempre me llamas, man, yo chingar siempre digo que sí Eres un nije puto en la cama, que se posicione solo para mí Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti Eres un nije puto en la cama, que se posicione solo para mí Baby, te estás viniendo, estás caliente, ya lo estoy sintiendo Tus piernas tiemblan, ya te están mojando Y tu novio llamándote al teléfono Explícale que te gusta como te lo hago Ven, cuéntale que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer, de ser infiel Pero que te cansaste y no quieres con él Vamos a hacerlo despacio, más lento que la palabra Suéltate, ponte bonita y macabra Ladra, la siladra y mírame a los ojos Mientras mi taladro te descuadra Yo sé que a ti te gusta Bitch, you got me fucked up Nos vamos en el bote, eres la capitana Tú eres la que manda, bebé Siempre que me ves de chingarte dan ganas Ay, yo te clavo Mueveme el culote cuando te da ganas Te presento a mi amiga, es linda y lesbiana Dile que tú eres mía, que ella te perdió Que tú lo querías, pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Me va mucho mejor así soltero Argueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yeah, yeah Baby, yo la quiero como tú Te estás hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí No me hables, no me hables, no me hables